Puedo ser un ladrón Que los que robe coman Puedo ser un traficante Que venda cosa buena Puedo ser un clandestino emigrante Que duerma en el cajero del parque Puedo ser Porque ya lo he sido antes He vuelto a pintar mi nombre en las paredes He vuelto a creer Que puedo ser lo que me proponga He vuelto a pensar Que el infierno me puede esperar Que estoy bien así Que ya he estado y me largué de allí Y ya está Y a veces no podía más Y hartito de esperar Que dieran la señal Pero dar pie con bola De estar siempre a la cola Cree que iba a reventar Y da igual Donde cojones los panos y las horas Hoy puedo caminar Por encima del mar Dejándome llevar Sin pararme a pensar Donde coño iría a parar Quiero como la luna Salir siempre a deshora Llegar de madrugada Cuando no quede nada Vacío en los bolsillos En mis ojitos brillo Quiero ser como el viento Rápido y luego lento Quiero como la luna Salir siempre a deshora Quiero ser como el viento Puedo ser un ladrón Quiero que robe y coma Puedo ser un traficante Que venda cosa buena Puedo ser un clandestino emigrante Que duerma en el cajero del par Que puedo ser Porque ya lo he sido antes FSC Ramón Quiero ser un ladrón Quiero entender Que pude serонд Y ya lo heidi Quiero ser unlatrón Quiero ser un nitrón Quiero ser un ladrón Quiero ser un ladrón Quiero ser servir Quiero ser un ladrón Quiero ser un ladrón Ya está, y a veces no podía más, se ha quitado de esperar, que dieran la señal De no darte con bola, de estar siempre a la cola, cree que iba a reventar Y da igual, donde cojones ropa no irá sola, hoy puedo caminar por encima del mar Dejándome llevar, sin pararme a pensar, donde coño irá a parar Quiero como la luna, salir siempre a deshoras, llegar de madrugada, cuando no quede nada Bajillo en los bolsillos, en mis ojitos brillo, quiero ser como el viento, rápido y luego lento Quiero como la luna, salir siempre a deshoras, quiero ser como el viento Puedo ser un clandestino inmigrante, que duerma en el cajero del parque Puedo ser, porque ya lo he sido antes Puedo ser un clandestino inmigrante, que duerma en el cajero del parque